su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FANZONE, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FANZONE es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas FANZONE. Todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Buenas tardes Puerto Rico y bienvenidos a directo y sin filtro. Soy Armando Valdez en sustitución de Limaris Suárez y queremos recordarles a todo nuestro público que nos puede sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook y en Instagram buscando directo y sin filtro PR. Y como todas las tardes me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón Ayala y la mujer noticia, Carmen Joven. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellos vinieron en colores neutrales, ¿verdad? Porque dicen que ellos no tienen, bueno, no tienen partido, no tienen, ellos son tan neutrales. Yo mire de colorado y azul. O sea que tú estabas de popular. No, de disfrazado del bipartidismo. Del bipartidismo. Del bipartidismo. Bueno, el bipartidismo es la alternancia en el poder. Cuando los otros también alternen el poder te diré cuáles son los corruptos. ¿Cuál es la alternativa? Sí, no, porque la corrupción está en todos los lados. ¿Quieren sustituir el bipartidismo o quieren convertirse en parte de un bipartidismo? Está bien, pero no empiecen con... Bueno, para ellos el bipartidismo es la alternancia en el poder y los que se han alternado el poder en Puerto Rico. Los rojos y los azules. Pero hay que ganar primero para... Digo, pero en los últimos años los azules son los que se han quedado. Ellos mismos se votan ellos mismos. Ellos mismos se votan. Es el unipartidismo. Es el unipartidismo. Es el unipartidismo. Recuerde que usted puede participar con nosotros en esta conversación entrando a nuestra página de Facebook y también a ABC.pr diagonal vota. La pregunta es si usted está satisfecho con el conteo de las máquinas de escrutinio electrónico, que de hecho hoy nos enteramos que Dominion, contrario a lo que había trascendido, no le estuvo dando mantenimiento a las máquinas y por eso los problemas que enfrentamos el domingo pasado en las primarias. Usted puede participar con nosotros ABC.pr diagonal vota. También puede entrar en el enlace que está debajo de este vídeo en nuestras páginas de las redes sociales. Pero eso no es nada comparado con lo que dijo la Junta de Supervisión Fiscal. Mujica dijo, no, si el dinero no es importante. ¿Qué? ¿Qué? Vaya y pida las gratis y las máquinas se las regale dominio. Aunque esté en esta tala, sí. Bueno, y a esta hora está con nosotros Gregorio Matías y el licenciado Héctor Albertorio, el primero senador y ahora candidato nuevamente al Senado por el partido Nuevo Progresista, el segundo exdirector de la oficina de base de fe de la fortaleza bajo la gobernación del ex gobernador Ricardo Rosselló. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, bendiga el padre y así a todos los televidentes. Una reacción, sé que ya estamos a miércoles, ya han pasado casi 72 horas desde la derrota de Pedro Pierluisi, pero ciertamente todavía en este programa... ¿Qué derrota? La pela que cogió. ¿Qué derrota? Cogió una derrota significativa. Como la de Tatito en Dorado. No, la de Tatito fue peor, porque fue la de Magoyo. Sí, sí, sí. Senador, usted fue una de las caras más visibles del ex gobernador o el ex gobernador todavía, Pedro Pierluisi. Ex candidato. ¿Cómo se siente hoy ante este resultado? La democracia es el voto directo del pueblo, ya el pueblo decidió, nosotros tenemos que acatarla. El mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, Pedro Rosselló, decía, el pueblo habló y yo obedezco. Hay que obedecer al pueblo, hay que unirnos como estadistas y hay que llegar unidos para ganar. Pero si está como bajito, como chico palado. Bueno, no, yo no puedo negar que yo no puedo negar que yo no tenía en mi radar que Pedro podía perder las elecciones. No lo vio venir. No lo vio venir. No lo vi venir. Yo lo que puedo decir es... ¿Realmente le sorprendió, senador? Sí, me sorprendió. Pero imagínate que la encuesta decía que estaba en empate. Me sorprendió. Lo que pasa es que aquí tenemos que analizar de que quiénes fueron y eso se puede ver. Eso es para el nuevo equipo de la próxima gobernadora, quiénes fueron los que decían que estaban con Pedro y no hicieron el trabajo en su municipio. La última vez que usted estuvo en esa silla ahí sentado, nos hablaba de la industria Ricardo Rosselló. Yo recuerdo que usted usó una frase, había gente llorando, llorando de la emoción, llorando porque había Ricardo Rosselló en esa tarima, apoyando al gobernador Pierluisi, que eso le iba a garantizar el triunfo. ¿Dónde está esa gente que estaba llorando para apoyarlo? Fueron a votar. Pero no fue mucha gente porque no los ayudaron. A este servidor me apoyó Ricardo Rosselló y saqué más de 151 mil votos. Ahora mismo, aunque lo quieran. Pero son 151 mil votos. Aunque no lo quieran admitir algunos, aquí creo que va a estar Rosana, ella entra porque la gente de Ricky se identifica con ella. Es la única razón, aunque pueda decir otra cosa. La gente se identifica más que con que fuera de Ricky, porque aquí cuando alguien está caliente y Ricardo Rosselló estaba caliente en el verano del 19. Todavía. Todo el mundo, sí, pero todo el mundo, nadie defenderá. Y esa señora, la abogada, salió y se fue hasta el ñu. Quiero integrar al licenciado también en la conversación. Licenciado, una de las preguntas que quedan sobre la mesa después de esta primaria es si el electorado conservador, si el electorado religioso dentro del PNP volvió a expresarse contundentemente, si esto también podría ser en parte un rechazo a un gobernador que se ha visto como más liberal, es miembro del Partido Demócrata, la comisionada residente ha asumido unas posturas más conservadoras y por supuesto es miembro del Partido Republicano. En efecto, hay una variable que eso hay que integrarla en esto, pero también es que se ha aclarado más el tema del conservadurismo. Ya no está limitado a como antes se pensaba que el conservadurismo era un aspecto religioso, sino ahora mismo podemos ver cómo se está definiendo correctamente y cómo el pueblo está adoptando el tema del conservadurismo en tema de libertad económica, libertad empresarial y entonces está poniendo. ¿Usted realmente cree que la gente pensó eso el domingo pasado? Está pensando en la libertad económica. Yo sé que, vamos, yo sé que eso. Es la definición correcta. Claro, claro. Y yo sé que se ha puesto de moda, hay toda una blogofera y hay todo un mundo ahora de podcastitos. ¿Blogofera? Sí. Sí, 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 la nueva derecha puertorriqueña. De la nueva derecha puertorriqueña, ahí va. Pero realmente, el puertorriqueño de a pie no sabe del tema de libertad económica. Bueno, tenemos que ahí, vamos a diferir un poquito. Es más, yo mismo, yo no estoy claro cuál es el postulado. O cómo se vería. Te va a ilustrar, Aguán. Vamos a ver. Pero no, quizás no, quizás no tienen la definición completa y un macro completo, ¿verdad? De lo que es la libertad económica, pero sí saben lo que es la contraparte. Y la contraparte, el mensaje ha llegado. Un mensaje socialista donde la gente dice, espérate, yo no quiero eso. O sea, la gente no quiere los checos de FEMA, por ejemplo. La gente no quiere un sistema de gobierno socialista donde el gobierno sea tan y tan grande que controle todos los checos de tu vida. ¿Y usted cree que Pedro Luis es socialista? No, no estoy diciendo eso. Ah, no, si acaso, porque ya me va a dar un hecho. Y que el PNP, y que el PNP, y que el PNP, y que el PNP, y que no, no, no. Y que el PNP, y que el PNP, y que no, no, no. Y mire, sobre la religión, una de las críticas que le hicieron, digo, yo, cada persona cree lo que quiera creer. Si usted cree que él dio el espagueti, dale por ahí para abajo. Muy bien. Pero que dijeron, míralo, lo ungieron y él proclamó su fe. Allá a él, si la proclamó, tampoco puede decir que no es una persona que está en contra de las organizaciones de base de fe. El gobernador Pierluisi nunca, y se puede decir, el gobernador Pierluisi nunca, inclusive, en los temas que son medulares sobre los que son más convulsos, en la comunidad del EBTT, en los temas religiosos, el gobernador Pierluisi se mantuvo bien neutral. Senador, más que el tema conservador, le quiero preguntar. Luma, Luma le costó las elecciones al gobernador. Yo te puedo decir que, por más que hay algunos expertos que dicen que es casualidad, yo no creo que sea casualidad, que los últimos 15 días comenzaron unos apagones como al principio. Ahí pasó algo que yo no entiendo, yo te voy a decir, en mi caso personal, yo fui a votar, y a los políticos nos pasan antes, pero yo tuve un problema el cuatrino pasado que decía que nos colaban. Pero la comisionada, esta cosa es veramente a Luma, yo no creo que la gente de la comisionada. Que nos colaban, y yo hice la fila, no había luz, las máquinas no servían. Pero, senador, ¿qué es lo que usted está implicando? Porque Luma, en todo caso, le convendría que el gobernador continúe haciendo Pedro Pierluisi, si algo lo acusaron hasta de ser abogado. Yo vuelvo y repito, yo no creo que sea casualidad que 15 días antes de las elecciones comience su apagón. ¿Pero quién es responsable de que no sea el gobernador? Eso es lo que tenemos que averiguar, y este servidor va a ser desde el Senado. Yo voy a buscar, investigar qué pasó ahí y qué está pasando. No se esfuerce mucho, dos palabritas. El sistema eléctrico de Puerto Rico está en el piso, está en la quilla. Puede venir un pajarito, pueden venir unas lluvias torrenciales, puede venir un viento fuerte, es más, hasta una vegetación y tumba el sistema. El sistema necesita una renovación total, que no se hace en dos días. No se hace en dos días. Pero qué casualidad que los pajaritos, las moscas, los muñequitos, todo pasaron los últimos 15 días. Porque las condiciones climatológicas no eran los menos mejores. ¿Por qué el gobernador no fiscalizó a Luma? ¿Por qué no hubo una fiscalización efectiva? ¿Y tú crees que cambia fiscalizar a Luma? No, pero... No hay generación, no hay generación. Estamos claros, pero yo creo que el país, aunque entiende que el sistema está estartalado, también hubiese esperado que se le hubiese pedido rendición de cuenta a esta empresa de cómo va la reparación. No ahora, no ahora, porque ya el gobernador perdió una primaria. Aquí, con anterioridad yo dije que había que coger a Luma y ponerlo en cintura. Siempre lo decía, porque entiendo de que el pueblo necesita, y eso, le echan la culpa al gobernador. Y eso yo entiendo que sí pasaron facturas. La gente, cuando tú ves un movimiento de este tipo, la luz, problemas que había... ¿Y cuando estaba la autoridad de energía eléctrica, ¿funcionaba bien o había los mismos apagones? Yo no estoy diciendo que queremos volver a los mismos. El sistema no sirve. Pero tenemos que buscar, exigirle a esta compañía ¿Y qué pasó con los alcaldes? ¿Por qué abandonaron al gobernador? Porque habían tantos alcaldes y uno ve los números y no se movieron los votos en los municipios. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que habría que sentarlos a cada uno de ellos y preguntarle. Habría que preguntarle. Porque Gregorio Matías y todo mi equipo de trabajo estuvo con el gobernador y buscamos funcionarios, buscamos votos en toda la isla. Yo creo que así es que se hace. Así que se hacen las lealtades por una persona que uno entiende que haciendo el trabajo. Pero ahora mi lealtad está en que soy estadista y que Jennifer se va a convertir en la gobernadora de Puerto Rico. Tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias a ambos. Senador, se lleva dos asignaciones. Tiene dos investigaciones pendientes de lo que pude escuchar aquí. ¿Quién causó los apagones durante los últimos días que le costaron la primaria al gobernador? Y por supuesto también, ¿qué pasó con los alcaldes del PNP? Que no movilizaron los votos. Estaremos esperando los resultados de esas dos investigaciones. Vamos a la pausa. Regresamos con más de directo y sin filtro por ABC Puerto Rico. ¿Tan sencillo? En directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.pr o nuestra página directo y sin filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. ¡Venimos ahí! Pero tú lo tienes dominado. ¡Claro, claro! ¡Brujitip! Puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí. Tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FanZone, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche, únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas FanZone. Todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Él fue separado permanentemente. Busca pauta. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es el embuste y las charlas de género de este señor. Directo y sin filtro, de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para... De regreso a directo y sin filtro y Jonathan Lebrón Ayala nos tiene información sobre la pregunta del día. Bueno, le hicimos una pregunta porque el desastre del domingo fue el tema de las máquinas. Y ya hemos empezado a descubrir un poco que ha pasado ahí. Y usted confía, está satisfecho con el conteo de las máquinas del escrutinio electrónico del pasado domingo. 86% entiende que no, que hubo fallas sustanciales en ese proceso. 14% entiende que sí. Recuerde, puede participar con nosotros. ABC.pr diagonal vota. También puede acceder al enlace que ve en pantalla o escanear el QR code que ve en pantalla para votar con nosotros en la noche de hoy. Y bien, a esta hora está con nosotros la licenciada Roxana Soto Aguilú. Candidata ahora oficialmente al Senado, mejor conocida como la abogada motorizada. No lo digo yo, lo decía la papeleta. Entre paréntesis. Y Brian Saavedra, candidato a representante del Distrito 2 de San Juan, si no me equivoco, del Partido Popular Democrático. Están ambos aquí con nosotros y les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Les sorprendió el respaldo que la lleva al Senado? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy neófita. Yo hice el proceso electoral sin ninguna estructura electoral, sin avanzada, sin dinero, solamente nutriendo mis redes sociales, haciendo unas visitas esporádicas tácticas en unos bolsillos en particular poblacionales que no necesariamente son del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo qué? Y a suerte y verdad. ¿Cuánto costó su campaña? O sea, ¿y cuánto invirtió en su campaña? Menos de 6 mil dólares. Menos de 6 mil dólares. Y yo creo que, genuinamente, yo creo que fue muy inteligente la marca poner abogada motorizada, porque creo que eso se había convertido en su momento en una marca importante en Puerto Rico durante el verano de 2019. Si tú preguntas quién es Rosana Soteliglo, a lo mejor no saben, pero dicen, pues mira, la abogada motorizada. Ah, sí, la abogada de Puerto Rico. Y ahí la pueden conectar. Brian, y en el caso del Partido Popular, usted es candidato del precinto 2. Si algo se lleva el país de todo este proceso, primero es que el Partido Popular ha tenido una merma de 80 mil electores de la primaria del 2020 a la actualidad. Y esa merma es aún más marcada en San Juan. ¿Qué nos dice esto acerca de la estructura del Partido Popular Democrático en San Juan? Bueno, sin lugar a dudas, tenemos unos retos grandes de acá a noviembre. Hay que reconocerlo. Yo no puedo tapar el cielo con la mano, y es la verdad. En caso de San Juan particularmente, desde que Aterestel asumió el rol como próxima alcaldesa de San Juan y presidenta del Comité Municipal, no hemos parado de trabajar. ¿Tú crees que le va a ganar a Miguel Romeo? ¿En serio? Yo no estoy seguro, yo estoy seguro, perdóname, yo estoy seguro. Que salió primero, yo no estoy seguro. Pero con este desastre en los primarios, o sea, en su precinto no habían funcionarios de colegios para abrir los colegios. Sí, tuvimos colegios, tuvimos todos los colegios abiertos, a excepción de uno en el residencial Manuela Pérez, que entendíamos que no era prudente tener tres colegios en un mismo lugar cuando podíamos tener un roso y maximizar el roso. Hubo varios colegios, dos más que no había balance de candidatos. Y ausencia de la República del Perú no abrió, no había solo funcionarios. Solamente Brasil y la UHS, pero era porque no había balance entre los candidatos de la Nación. ¿Usted aceptó el llamado, digamos, de Aterestela y de otros líderes del partido para reclutar a esos funcionarios? Porque faltaron funcionarios en el uno y en el dos, específicamente. ¿Vas a tener que empezar a pagarle a los funcionarios de alguna manera? Es que algo pasó ahí. De cachete no están queriendo. Por eso, algo pasó con esos funcionarios que no llegaron, no se levantaron. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la verdad es que, como te digo, representa un reto para el Partido Popular conseguir los funcionarios. No es un secreto, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo un trago. Por ejemplo, este servidor en el precinto 2, el mismo día de la elección, yo conseguí 10 funcionarios más. ¿Por qué? Por el descontento que generó el proceso, ¿verdad? Las máquinas no funcionaban, falta de luz en muchos colegios, largas filas, personas descontentas. Y me decían, Brian, en noviembre yo voy a asegurarme de que esto no suceda, siendo funcionaria tuya en el precinto 2. Pruebenle que el cambio climático no pase factura, porque si hay un huracán en noviembre, no hay elección, ¿sabes? Y es la temporada más activa. No necesariamente en noviembre, puede ser antes también. Bueno, pero si hay en noviembre, ya tú sabes. Licenciada, en el caso del PNP, ya se comienza a hablar de una posible guerra por la presidencia, tanto de la Cámara como del Senado. Si usted llega a ser electa como senadora, ¿con quién usted estaría para la presidencia? Creo que eso lo va a determinar el caucus de la delegación del Partido No Progresista, pero sí por lo menos puedo adelantar que en la mañana de hoy, para sorpresa de muchas personas, el licenciado Tomás Rivera Chatz, que abiertamente ha dicho que él quiere ser presidente del Senado y revalidar por tercera vez, me envió unas felicitaciones por ex, por yo haber sacado más votos que el presidente del Partido Popular Democrático. Sustancialmente más votos. Sí, un poco más del doble. ¿Y usted lo apoyaría a Tomás Rivera Chatz? ¿O se tiraría a usted a retarlo, como se ha rumorado? No, yo lo que quiero es una posición de liderato dentro de todas las que hay disponibles para el Senado. ¿Pero lo respaldaría a Tomás Rivera Chatz? Una vez él me muestre el respeto que yo merezco, claro que sí, ¿por qué no? Ok, interesante. ¿Y no le ha mostrado ese respeto? Durante algunas entrevistas que él ha dado, la mofa ha sido lo que ha imperado. La mofa, ¿en qué sentido? Bueno, el yo haber sido vocal para decir que yo me hacía disponible para asumir cualquier posición de liderato dentro de la delegación del Senado del Partido No Progresista, incluyendo la presidencia, como fui la única mujer que se atrevió a decirlo, o el único candidato dentro de la delegación senatorial que lo hizo, pues me parece que él no estaba esperando que alguien abiertamente lo retara. Y yo puedo entender su posición quizás, no de intimidación, pero sí de sorpresa y de molestia. Porque cuando uno está acostumbrado en la sed del poder todo el tiempo, porque lo ha ostentado, es totalmente natural. La sed del poder, usted está diciendo que Tomás Rivera Chatz está sediento de poder. Es que siempre lo ha sido, es la única forma que ha podido prevalecer. Pero hay algún político que no esté sediento del poder, hay algún político que diga, ojalá yo pierda porque no quiero el poder. No, a todo lo contrario, es que ese es uno de los renglones básicos de un político, tiene que tener algún tipo de sed de poder. Y si no es la presidencia, ¿qué otra posición de liderato usted le gustaría? A mí me encantaría, con toda honestidad, ser la portavoz, ser el WIP, porque yo soy una persona que soy muy buena en oratoria y soy muy fogosa en mis planteamientos. O sea, que ahí pudiese ser que empiece que luchar por esa posición con Carmelo Río, ¿no? Que se rumora que puede ser el portavoz. Pero también hay portavoces alternos. Yo quisiera traerle la atención a los siguientes, si me permiten, para terminar. Joan Rodríguez Bebe es la portavoz de Proyecto Dignidad. María de Lourdes Santiago es la portavoz del Partido Independentista puertorriqueño. Anaís Más Rivera Lassen es la portavoz de Proyecto Dignidad. De Victoria Ciudadana. Perdón, muchas gracias por corregirme. De Victoria Ciudadana. Pero el Partido No Progresista me parece que con mujeres, que las tres son abogadas, que las tres tienen muy buena oratoria, que en su momento dado son fogosas, pues el Partido No Progresista tiene que elevar el estándar de calidad. Claro, licenciada, pero dos de los partidos que mencionó nada más tienen un miembro, que es la propia portavoz. Una delegación de uno. Pero tienen la posición de portavoz, hija. Claro, porque nada más hay una persona en la delegación. Tiene todas las razones. Pero cuando uno llega, perdón, licenciada, perdóname, perdóname, pero es que cuando usted llega, usted acaba de llegar, no puede poder ser muy exigente cuando llega, pero tiene que demostrar poquito a poco su galón y todo se negocia. Porque tú no eres mujer. Porque tú no eres mujer. Si tú fueras mujer, tú supieras cuánto uno tiene que hablar y cuánto uno tiene que aguantar y cuánto uno tiene que soportar. Pues yo creo que hace bien en exigir. Ahora, ahora, lo que sí voy a cuestionar, lo que sí voy a cuestionar es si usted pretende ocupar una posición que es de confianza del presidente del Senado y si a todas luces Tomás Rivera Chatz va a ser el próximo presidente, decir aquí en directo y sin filtro que él está sediento del poder, pues no me parece necesariamente la mejor estrategia, el mejor acercamiento. ¿Él no la ha llamado a usted? No, pero me llamó su director de campaña en el día de hoy. ¿Y usted lo llamaría? Con mucho gusto. De hecho, yo le he dejado hasta un café pendiente. Abiertamente en mis videos he dicho que estoy en la mejor disposición de reunirme con él. Fíjese, cuando se habla de la sed del poder, yo no lo digo de manera negativa. Número uno y número dos, la posición de presidencia no es de un individuo, es del partido nuevo progresista que nosotros vamos a prevalecer. Brian, en el caso de la Cámara... ¿En qué tú difieres, Brian? ¿En qué difieres de eso? En que el partido nuevo progresista va a tener el control del Senado. El Senado tiene presidente, se llama José Luis Dalmón Santoro. Pero José Luis Dalmón no salió ni entre los primeros tres. O sea, como que, ¿por qué...? Llegó a un contundente segundo lugar y eso está bien. Pero bien distante del primero. Pero la presidencia no siempre viene asociada con estar en el primer lugar. Sí, pero si es una cuestión de liderato, el mismo Partido Popular Democrático está viendo más a Luis Javier Hernández como líder que a José Luis Dalmón. Eso no es necesariamente cierto. Bueno, ¿a qué voto está ahí? El liderato se va a aprobar cuando se cuenten los votos de los electos en el Caucus. Y yo estoy casi seguro y completamente seguro de que José Luis va a tener la mayoría de ellos. ¿A usted qué le dio al triunfo? Ya ella dijo lo que le dio al triunfo, lo que ella entiende, que la llevó al Senado de Puerto Rico. A Brian, ¿qué lo llevó al Senado? Yo, aunque no tuve primarias en este proceso, sí la tuve hace un año en el precinto 2 cuando corría presidente. ¿Cuándo se regalizó? Con el 70% de los votos en esa contienda. Y lo que me llevó a ganar fue, sinceramente, caminar las comunidades, estar presente en ella, escuchar. Y que las propuestas que yo voy a presentar con esa representante serán únicamente y exclusivamente en el bienestar de mis comunidades del precinto 2. ¿Usted estaba con Carlos Díaz, apoyando a Carlos Díaz para el Senado? Abiertamente. Sí. Y me sorprende que no haya salido. ¿Cómo es que le sorprende? Sí, me sorprende porque la verdad es que Carlos Díaz hizo un trago incomiable fiscalizando al... Mejor que a Álvarez Conde que lleva en el Partido Popular de la Máscara de Comodiendo a Bridrio. No hay mucho tiempo. Y yo voté por la compañera de Álvarez de igual forma, pero no entiendo que esto no es quién es mejor o quién es peor. Lo que pasa es que él fiscalizaba, pero tenía que la persona señalaba probar que era inocente. El PNP tampoco nunca lo desmintió. Y si tú no lo desmientes, pues por algo es, ¿verdad? Pero es que llegó el momento que eran tantas querellas las que presentaba que... Carlos, que se agotó la gente. Bueno, y el hecho... Carlos es muy querido entre la fila del Partido Popular, aún recién llegando. Es bien querido. Yo he tenido la oportunidad de caminar. No lo quieren mucho porque no sale electo. Bueno, pero hay que hacer la democracia. No lo quieren, chicos. No sale electo. No lo quieren tanto. Yo me encargo en el precinto 2, que es lo que a mí me incompete. Yo me encargo de que en los días tú eres entre los cuatro que se fatiguen. Pero de igual forma... ¿Entonces le voy a dar el voto right in? Yo voy a votar una sola truta bajo la paga. A ver, a ver, a ver. Te pregunto, Brian, ¿no hay una contradicción en plantear que José Luis Dalmago ha sido un gran presidente del Senado? Que el liderato actual del Partido Popular ha sido bueno en sus roles de liderazgo, pero a la misma vez decir que Carlos Díaz ha hecho un trabajo de fiscalización que no hicieron esos líderes que estaban en el Senado y que estaban en la Cámara. Bueno, yo no dije que los compañeros no hicieron su trabajo en la Cámara del Senado. Daño que es fingido. En la Cámara del Senado se ha hecho y se ha producido legislación que beneficia al pueblo de Puerto Rico. Carlos Díaz ha hecho un trabajo porque recibe las confidencias él como particular y las ha presentado. No es que tiró piedras y otros no iban a tirar piedras sin pruebas. No, yo no lo veo como tirar piedras, como les digo. El PNP no lo desmintió, así que si no lo desmienten. Pero no funcionó porque no lo eligieron. La tristeza es que yo como electora, lamentablemente, tengo que diferir del compañero del Partido Popular. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo en mi memoria, y tengo memoria de elefante, realmente de que no olvido cosas, de cuáles son los grandes proyectos de envergadura que ha aprobado el Senado y la Cámara del Partido Popular Democrático que me beneficien a mí, que soy una mera electora de banderín. Así que por eso es que el próximo noviembre, todo el mundo, una culpa bajo la palma y nosotros... Un crédito por trabajo. Revirtimos los derechos de los trabajadores, aunque el gobernador lo vetó. Hemos producido legislación para asegurarle dinero a la UPR, 500 millones en el proyecto de ajuste de la deuda. Así que el Partido Popular ha presentado tres presupuestos balanceados, y este va a ser el próximo, el cuarto. Y estamos saliendo de la Junta de Contra Fiscal gracias a la responsabilidad que hemos tenido. La Junta no está en acuerdo con esa perseveración, porque la Junta ha dicho que los números no le cuadran todavía para decir... No lo ha dicho, lo ha devuelto, de hecho. Por eso, o sea, como que no se... Pero lo han aprobado. O sea, que han habido tres presupuestos balanceados y no se puede negar ese hecho. Y ha sido bajo la tutela del presidente del Senado y el presidente de la Cámara y el Partido Popular Democrático. Y el presidente se apela al presidente de la Cámara, ha dicho, o sea, ¿qué le pareció? Bueno, no era de sorprenderse. Yo creo que el alcalde de Calito López por algo lleva 36 años en esa puertura municipal. Se merecía la pela, se merecía la pela. No, no es que se merece la pela, no. La verdad es que yo creo que el compañero Tatio Ternández, a mi juicio, debió quedarse en la Cámara. Pero si él entendía que podía servirle... Esto es una cuestión de dónde él entiende que puede servirle mejor a los dorados. ¿Yo le entendía que puede hacer él en la alcaldía? Pues eso es una cosa que él decide. Yo creo que las personas que estamos representando, entrando nuevo en la política, lo hacemos porque entendemos que podemos servirle mejor al Puerto Rico desde una posición. ¿Cuántos años tiene usted, Brian? 24, cumplo 25 en noviembre, 14. Qué bueno que personas jóvenes y personas nuevas, independientemente de usted estar de acuerdo o en desacuerdo, se envuelvan en la política. Con 24 años tiene babilla. Y yo de igual forma felicito a la compañera que se haya hecho disponible. Cada persona que entienda que puede servirle a Puerto Rico desde una posición de liderato y se haga disponible, yo creo que es valiente. En mi caminar por el precinto 2 no es ninguna mentira, que hemos sentido apatía por los políticos, pero si nos hacemos disponible, la gente ve esperanza en una nueva generación de líderes que queremos servir como reales y decencia a Puerto Rico. Lo importante no es emigrar, lo importante es quedarnos y dar alternativas. Licencia, brevemente, en estos días Elías Sánchez ha dado una entrevista y nos dio una particularmente y dijo que el endoso de Ricardo Rosselló le afectó al gobernador, que no era el tiempo, que todavía esa figura no se ha restaurado suficientemente. ¿Cómo usted lo ve? Porque usted ha sido leal al exgobernador, lo defendió, y se dice que ese endoso lo ayudó a usted. ¿Cómo usted le respondería a Elías Sánchez? Pues, número uno, me hubiese gustado que viniera directamente a las comunidades de Puerto Rico a ver realmente cómo la gente quiera a Ricardo todavía, porque lo quiere. Ricardo tiene un corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista, aunque ni tan siquiera Elías o cualquier otra persona lo quiera reconocer. Ricardo es mi amigo personal, al igual que su esposa. Yo hablé con su esposa esta madrugada, incluyendo, por las expresiones que yo hice en un programa de otro canal, en cuanto a si tenía o no el apoyo de Ricardo para los votos que saqué. Y lo que te puedo decir es que la percepción en esta ocasión de Elías Sánchez fue errada. Puede ser que haya personas que no quieran a Elías Sánchez, pero de que quieren a Ricardo Rosselló en Puerto Rico, claro que lo que no. Esa entrevista estuvo interesante. Vamos a analizarla después, porque dijo muchas cositas. Muchas cosas, pues. Sí, sí, que ahora van a acabar con los que están guisando en el gobierno. Ajá, mira qué curioso. Sí, qué curioso, es cosa más interesante. Vamos a la pausa. El gobierno de la gente no viene a guisar, eso no es verdad. El policía del guiso, el policía del guiso, ay, dile. Vamos a la pausa. Licenciada Brian, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Y usted, siga conectado con nosotros en Ibiza y Puerto Rico y en nuestra transmisión en redes sociales. Ya volvemos. En directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes, tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil entras a abc.pr o nuestra página directo y sin filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario. Y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Te venimos ahí. Pero tú lo tienes dominado. Claro, claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí. Tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FANZONE, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla. Cada viernes a las 7 de la noche. Únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. Con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FANZONE es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas FANZONE. Todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Fue separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. No, es la opinión de la mayoría. Vamos a hacerlo otra vez. Busco el corte de refuerzo. Respirame. Obviamente que la gente busque. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es el embuste y la charla de heridas de este señor. Directo y Sin Filtro, de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight is a celebration that we're all honoring. Domingo 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, sumérgete en el mundo de la televisión con los premios. De regreso a Directo y Sin Filtro. Y a esta hora está con nosotros nuestro panel integrado por el licenciado Guillermo San Antonio Hacha, ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, y el ex presidente del Senado, Kenneth McClintock. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Un placer estar con Kenneth y con ustedes y el público televidente. Quiero ponerle a nuestro público y a ustedes unas expresiones de William Villafañe sobre cómo él pretende lograr la estadidad. Veamos. De la misma manera y de manera reiterada también, he planteado que sí voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograr que finalmente el Congreso apruebe legislación que provea un ejercicio de autodeterminación para nuestro pueblo y descolonización. Pero ciertamente el que eso resulte a final de cuentas va a depender de cómo quede compuesto el Congreso. Kenneth, ¿qué te parece? ¿Está tirando la toalla desde ahora el actual senador y futuro potencialmente comisionado residente del PNP, William Villafañe? No, yo creo que él está siendo honesto y está diciendo que hay unas condiciones que están fuera del control de Puerto Rico. De la misma manera que te digo que si en el año 2000 hubiese ganado Al Gore el colegio electoral en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues podría haberse dado un cambio de estatus en esos cuatro años porque había un gobernador, hubiese habido un presidente demócrata, hubiese habido un Senado demócrata y una Cámara demócrata. Pero aquí una gobernadora, si mi memoria no me falla, sí la María Calderón, popular. Pero no se dio. No se dio. No se dio allá ni acá. Una preguntante, hablar del estatus. ¿Por qué ganó Jennifer y por qué perdió Pedro? O por qué le he hecho, por qué cogió una pena. Yo creo que básicamente porque la estrategia que ella siguió y los issues que ella escogió darle importancia resultaron ser más relevantes para esa elección que las que escogió el gobernador. Ya Villafañe es el candidato y hoy habló conmigo y tiene muy buena relación con el Merroban. De hecho, se felicitaron y se retrataron los dos conmigo. Y ya Jennifer se reunió con él. Todavía. Porque Jennifer se había reunido con todo el mundo, pero a él se tropezó. Te aclaro lo siguiente. Antes de que saliera, en esa misma silla donde estás, Guillermo, Jennifer González Colón, a preguntas mías, yo le pregunto, ¿usted trabajaría con un William Villafañe? Sí. Encuentro que ella hizo una campaña. Pero no se ha reunido con él ni lo haya llamado. Ha hecho usted una campaña elegante y que es una persona que me ha respetado en todo momento. Yo le pregunto, ¿William dice que tiene gente que votaría por él en su juez? Y ella dijo, bueno, es que el voto es secreto, a lo mejor es cierto. Yo dudo que tengan diferencias, pero la pregunta es si se gana a Pablito. Mira, vi un ejemplo. El columnista compañero mío en el vocero, Mario Ramos, estaba con Elmer y estaba con el gobernador. De igual manera, había personas que estaban con Jennifer para gobernadoras, pero estaban con William para comisionar. Eso es la mayoría. A jugar por el resultado de la mayoría. Ese es el resultado. ¿Cómo? La pregunta de Carmen. ¿Pero le gana a Pablo? Le gana a Pablo. Le gana a Pablo. Yo voy a decir no, pero... Bueno, yo creo que Pablo es un candidato superior, pero se demostrará en la campaña, en las ideas, en las propuestas, qué quiere Puerto Rico al final del camino. ¿Puerto Rico quiere una...? Salir del estatus territorial. Pues si eso es lo que quiere Puerto Rico y que el comisionado reciente vaya a hacer lo mismo que han hecho los últimos, pues probablemente Villafañe es el candidato. Ah, si Puerto Rico prefiere otra ruta, que la prioridad sea el desarrollo económico, que la prioridad sea sacar a Puerto Rico hacia adelante... Pero le preguntaron a Puerto Rico, Guillermo, de mi alma. Le preguntaron a Puerto Rico y Puerto Rico contestó y dijo, queremos estar con la cláusula territorial. Yo no creo que nunca le han preguntado a Puerto Rico si prefiere cambiar el estatus y sacrificar el desarrollo económico. Creo que esa pregunta no ha estado ahí. El partido tuyo, el Partido Popular Democrático, la Junta de Gobierno, emitió una carta de resolución que quieren a Puerto Rico fuera de la cláusula territorial. Ahora, Guillermo, te pregunto algo. Lo que yo quiero plantear es que el traer la estadidad va a mejorar el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Pero cuándo? ¿William hasta duda que eso pueda pasar? Podemos hablar horas de eso cuando quieras sacar tiempo para eso. El problema, quienes dicen, es que si la propuesta de desarrollo económico es traer la estadidad, Puerto Rico se queda sin desarrollo económico porque el que nos escucha sabe que la estadidad es una quimera, que no está disponible, que no está disponible para Puerto Rico. Guillermo, tú fuiste comisionado electoral del Partido Popular Democrático y estamos hablando aquí de las ideas. Pero hay también una realidad mecánica con respecto a los números de participación electoral del Partido Popular Democrático. Es posible que Pablo José Hernández pueda tener las mejores ideas, que pueda convencer a más puertorriqueños, pero parecería que el Partido Popular Democrático se está quedando sin electores. Es una realidad. En esta primaria participaron, conforme los números de participación, ya con 100% de los colegios escrutados, 80 mil electores menos que en la primaria del 2020. ¿Tú crees que hay suficientes populares allá afuera para que cualquier candidato a la comisaría residente, Pablo en este caso, pueda ganar? Es una realidad que el Partido Popular demuestra que ha menguado su base, comparada con la del PNP, también la ha menguado, pero el Partido Popular algo más, ¿verdad? No se puede tapar el cielo con la mano. Va a necesitar cualquier candidato de esa base del Partido Popular y de otros que estén dispuestos a votar por los candidatos del Partido Popular y que les puedan dar la victoria. No se llamen engaños. Pedro Pierluisi ganó la pasada elección con un 32%. Esos son los números de hoy día, ¿sabes? Esos son los números de hoy día. Por eso yo entiendo, y no estuvo muy lejos de Charly Delgado, por eso yo entiendo que aunque el Partido Popular tenga esa realidad, que hay que trabajar con ella. Pablo José no tiene partido debajo de él. ¿Cómo que no? ¿Cómo así? No. ¿Sí? Tiene uno, tiene uno y yo creo que... Tiene un partido que ha perdido votos extraordinariamente. 130 mil personas, esa es la base del partido, ¿no? Que no tiene funcionarios de colegio, que no ha levantado casi un chavo. De hecho, Pablo José ha levantado más dinero como candidato a comisionado residente que todos los candidatos juntos del Partido Popular. Pero que les tiene tiempo para echar para adelante lo que falta de aquí a noviembre. No lo tiene, no lo tiene. Si tú no has creado una estructura donde sale la gente... Y si la gente se enamora de su candidatura, porque aquí votan así como enamoramiento. No, de leerla como está, yo creo que no. Bueno, pero es lo que promueve él. No es tira el chicle, no es tira el chicle. Eso es lo que promueve él. Ningún candidato a comisionado residente enamora a tantas personas como para generar la creación de una estructura electoral que no existe, que genera una estructura financiera que no existe. Y si establece una estructura paralela, ¿por qué tiene los chavos que tú dices que ha recogido? Bueno, porque ha recogido unos chavitos, pero no tiene dinero para correr un partido. No lo tiene. El partido popular está pelado. Yo creo que la gente ve a Pablo José y lo distinguen, ¿verdad? Y lo reconocen su capacidad de incluso poder ganar en un partido debilitado. Pero ¿cómo ala votos de la periferia? Porque es que con la posición centrista del estatus, que pensaría yo, que hay mucha gente que pudiese pensar en Pablo José como una alternativa, pero dice, pero paralela, pues para eso me quedo... Yo estoy seguro que hay mucho PNP que sabe que esto es un canto de sirena, el tema de la estadidad, que sabe que mandar a un comisionado residente a hacer lo mismo que hizo Pierluisi, Fortunio, Jennifer González, no va a traer resultados y que quizás le dé su confianza para que ayude a que Puerto Rico mejore. ¿Y si Pierluisi aprueba una...? ¿Cómo que sí lo hace? ¿Cómo que sí lo hace? ¿Él lo va a hacer ya? ¿Ya han dicho que lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Lo dijo, pero yo quiero verlo, ¿verdad? Que lo pongan a la administración. Sí, porque Carmen quiere verlo cuando lo diga. De paso, una pregunta. O sea, la misma estrategia de siempre. No me digas que van a meter el estatus en la elección otra vez. ¿Eh, pues? Pero es... Hay una ley que se lo pago de... No la pueden derogar. ¿Y de paso, quién es por qué? La ley aquella de diciembre, ¿de verdad? ¿Por qué no lo derogaron? La ley después de las elecciones, porque el gobernador lo vetaba por eso. Ah, pero tienes que hacer el esfuerzo para que quede derogando. La vez pasada, en que lo hicimos, que fue en el 2020, el 30% de los electores que votaron por Charlie Delgado, votaron por la estadidad. No votaron por el candidato a gobernador. Ahí está la contestación de dónde puede pescar Pablo José. Ahí está. Yo no creo. En un 30% que dice Kenneth, que vota por el PNP. De paso, ¿por qué el gobernador dejó para ahora el convocar el plebiscito? ¿No le hubiese convenido provocar este plebiscito o convocarlo antes de la primaria? Él contestó eso hoy para récord. Él dijo que él ha estado luchando en el Congreso, particularmente en el Senado, para que el Senado se mueva, haga vistas públicas. Yo he escuchado ese argumento, pero ¿por qué una cosa es excluyente a la otra? Él dijo hoy, lo que pasa es que hay que decirle a la prensa que hay que repetir las cosas para que la gente lo entienda. Él dijo en el día de hoy que después de la vista pública del 18 de junio, dependiendo de cómo se mueva la cosa en el Senado, pues él no descarta complacer a la comisionada residente y convocar... Pero él lo había dicho antes, él lo había dicho eso. Yo sigo a entender por qué una estrategia era excluyente a la otra. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Tenemos una imagen, un screenshot de un post que puso en Facebook la directora de campaña, exdirectora de campaña de Juan Zaragoza y Dalia Colón. Esto fue... ¿Eso habrá sido antes de la primaria? Yo pensé que había sido antes de la primaria. Eso fue hace 22 horas. Eso fue ayer. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice el post? El post dice, estamos listos. Es una foto de Juan Zaragoza en una terraza. ¿Pero listos para qué? No sé. Eso es lo que estoy preguntando antes de la primaria, hermano. Bueno, puede ser que la foto la hayan tomado antes de la primaria. Te aseguro que el post es de ayer. Parecería ser entonces que está listo para qué. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Para unirse al ganador Jesús Manuel Ortiz. Creo que no tiene de otra. No sé si... En el caso de los votantes que votaron por Charlie Delgado, si hay un plebiscito, van a estar listos para volver a votar por esta idea. Eso va a ocurrir. No me sacas miedo. Pero Guillermo, esa foto, te daba la impresión de que el mensaje era, estamos listos para unirnos a Jesús Manuel Ortiz. Yo te preguntaba cínicamente, hermano. Te preguntaba cínicamente, ¿verdad? Eso fue antes. Pero tú no eres tan cínico. Pero yo sí sé que fue reciente. Y Charlie Hernández la retuiteó. Y le envió por lo que sea. Y queda la pregunta, ¿por qué lo están haciendo? ¿Para cuchilleo? Por eso. Creo que eso luce mal. No, están listos para unidad. No sean tan pensados. ¿Para qué no dice unidad? Si hubiese dicho unidad. Bueno, porque lo deja tu interpretación. ¿Estarán listos para una campaña writing? Sí. No sé. Ahí estamos especulando. Claro que estoy especulando, pero es que no dejan. Se presta para la especulación y creo que Juan Zaragoza debería aclarar y debería hacer votos por la unidad del Partido Popular, que yo sé. De hecho, no ha hecho expresiones todavía. Bueno, está procesando el barapalo. El golpe. El golpe. Pero yo creo que corresponden unas expresiones para que no haya especulaciones. Y Tatito está procesando el golpe. Por eso, pero si Tatito cogió una pela y habló. No cogió ninguna pela. Y ya dijo que va a apoyar a Carlito. Y dijo que va a apoyar a Carlito. Que lo va a votar por él. Va a votar íntegro. Aún cuando Carlito incineró un ataúd. Claro. Y lo dejó medio aún. Lo llevaron a un crematorio. Los populares todavía están en eso. Tú no lo viste. No, pero viste eso. Pero Carmen, eso es parte de la idiosincrasia electoral. De folclor. Tú sabes que en esos recuentos y escrutinos, ¿cuántos ataúdos yo he visto pasar? Algunos... Y como echaban orines encima de funcionarios. Ah, eso es cierto. En Valencia. Ah, bueno. Por favor, yo he vivido un ratito. Valencia, ¿qué es Valencia? Yo no creo que queda... Mira, no queda mucho espacio para uno inventar. Los que perdieron, si quieren seguir en la contienda, tienen que unirse a los que ganaron. Sí, tienen que alinearse. No hay más nada. Y en mi partido, se están uniendo de verdad. Oye, todo el mundo se alineó rápido. Más rápido que lo que yo esperaba. Yo siempre he pensado que no... Y eso es un factor importante para las elecciones. No merece ganar quien no sabe perder. Pero hay unas cositas por ahí también. La licenciada Roxana Soto diciendo que Tomás Rivera Chatz tiene ser de poder. Pero te lo aclaró. Y te dijo que para ser político hay que tener ser de poder. Porque ningún político dice, no, yo estoy aquí para perder y para llegar al último. Armando y Carmen, y Jonathan, en otro programa hay que hablar un poco de la infraestructura en la Comisión Estadal de la República. Porque se preocupa de cara a las elecciones. Qué desastre. Sobre eso quiero decir privilegio personal. Que no hay funcionarios institucionales. Una época en que el Partido Popular tenía funcionarios institucionales y el PNP también. Esa gente se retiró, se fue y quedó un vacío. Y no volver a palito. No puede ser esta la excusa para volver a palito. Hay gente que quisiera hacer eso. Pues es que lo sé. Lo sé, lo estoy viendo por ahí. Yo estoy viendo por ahí. Yo estoy viendo esto. El Luis Acevedo. Yo lo vi. El Cuché por ahí. Siempre tan chimo. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Gracias Kenneth McClinton. Gracias Guillermo San Antonio. Usted no se despega y que regresamos en breve aquí en Directo y Sin Filtro por ABC Puerto Rico. Quedamos. En Directo y Sin Filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.pr o nuestra página Directo y Sin Filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza Directo y Sin Filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. Transmisión simultánea en Facebook. Transmisión simultánea en Facebook. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. Fanson, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla cada viernes a las 7 de la noche. Únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB hasta la emoción del boxeo. Fórmula 1 y mucho más con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber FanZone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas FanZone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen Gracias por continuar con nosotros le hicimos una pregunta al principio del programa si usted está satisfecho con el conteo de las máquinas de escrutinio electrónico que usted sabe que tuvimos bastantes problemas el pasado domingo 88% no estuvo satisfecho con el conteo de las máquinas de escrutinio electrónico un 12% dice que sí uno leyendo los comentarios un poco está el tema de la confiabilidad del sistema y de que si los votos se están contando no, de hecho hoy trascendió que hubo dos candidatos que dicen que se aparecen en cero pero que ellos dicen y enseñaron la papeleta de que sí votaron por lo menos ellos mismos votaron por ellos mismos y no los contaron entonces eso es un problema de confiabilidad de este sistema bueno aquí tienen que y bien hoy tenemos un segmento muy especial aquí en directo y sin filtro este año la parada de Nueva York se dedica a nuestra mujer noticia Carmen Jovet y precisamente en un homenaje de sorpresa a nuestra querida amiga y colega Carmen Jovet hoy en este segmento la entrevistada es precisamente la mujer noticia Carmen pues yo no sé yo iba a dar la opinión sobre la comisión estatal de elecciones la va después la va después ah bueno pues qué quieres que te diga hay muchos puertorriqueños en la ciudad de Nueva York ¿qué significa Nueva York para ti? triunfo triunfo porque llegué en unas condiciones precarias en plena adolescencia embarazada y porque me tocó trabajar en un momento en que había tiroteos en el campo de la salud donde yo me desempeñaba que era una adolescente y me pasaban las balas por el lado una guerra entre hispanos y afroamericanos absurdas porque estábamos en el mismo bote en el último escalafón triunfo porque me vi sin hogar caminando por Nueva York y hoy me quedaba aquí mañana me quedaba allá y logré sobrevivir pude trabajar con un bebé y con otro en el vientre así que de triunfo la ciudad parece difícil de manejar pero yo puedo ir a Nueva York y decirle Nueva York gracias me hiciste más fuerte ¿y cómo se siente Carmen que ahora de haber estado caminando esas calles vayas a bajar por la quinta avenida homenajeada por la ciudad y por toda la población puertorriqueña de esa ciudad? esta es la tercera vez que el desfile puertorriqueño de Nueva York tiene la bondad y la gentileza de dedicarme a esta fiesta y cada vez que voy hago lo mismo primero agradecer y segundo empezar a reunirme con los grupos para que los puertorriqueños se inscriban la primera vez lo hice quería aspirar a Nidia Velásquez y lo que hice fue durante el desfile ir a la marqueta a tratar de que los puertorriqueños entendieran que teníamos que para dejar de ser invisibles teníamos que inscribirnos y votar y en esta ocasión haré lo mismo también porque somos muchos tenemos que dejar sentir nuestra voz y tenemos que entender que los latinos en los Estados Unidos tienen un poder grande y no lo están aprovechando al máximo ¿cómo te reciben esos puertorriqueños allá? el puertorriqueño nunca se ha ido el puertorriqueño aunque haya nacido en Estados Unidos es puertorriqueño y tiene siempre el sueño de volver porque no es como otros que se fueron de Italia que no volvieron a Italia el puertorriqueño tiene un pasaje de dos vías para ir y para volver y se siente puertorriqueño y siguen y escuchan las estaciones de aquí conocen a la gente la ciudad también me dio una gran satisfacción me honró con un doctorado en justicia criminal honoris causa por mis investigaciones en el campo de las noticias y de la investigación criminal y yo le agradezco todo a los puertorriqueños feliz de ir para allá así que qué bueno y de hecho tenemos la producción ha tenido la gentileza de tener un obsequio de sorpresa ven para acá no seas tímido con nosotros qué lindo y es para honrar precisamente gracias y celebrar junto a ti este logro y este reconocimiento que hace la parada de puertorriqueña en Nueva York que realmente nos llena de mucho orgullo y no solamente este reconocimiento sino toda tu trayectoria estoy media asustada estás asustada sí porque me han dado tanto reconocimiento que esto es como cuando uno se va a morir yo yo digo mío que cuidado tratame con cariño papito Dios porque veo mucho reconocimiento como que no pero con mucho humor pero con mucha alegría te hice reír me hiciste reír y siempre lo haces y eso es una virtud poder hacer reír y poder decir verdades con una gotita de humor Carmen nuestro cariño aquí como colegas de ABC Puerto Rico y como puertorriqueños también que sentimos gran orgullo por tu trayectoria ustedes sigan con nosotros aquí en directo y sin filtro es momento de hacer una pausa pero no se despegue que al volver la mujer noticia nos da su opinión y ya nos anticipó sobre la comisión estatal de elecciones con eso regresamos en breve en ABC Puerto Rico en ABC Puerto Rico Gracias. Este segmento es presentado por Windmark, energía de la buena. La Comisión Estatal de Elecciones La Comisión Estatal de Elecciones Son viejas tecnológicamente hablando. Claro, son mejor que contar a dedos, como muchos en el Partido Popular querían y se comieron viva a la licenciada Laysa García Vélez porque quiso poner el sistema de escrutinio electrónico. Creo que la presidenta debió haber pedido ayuda. Pritz, que es el propio gobierno, le ha dicho que se pudieron evitar muchas fallas, pero la comisión tiene que aprender a trabajar en colaboración con, porque obviamente chavos no va a tener. La Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que el dinero no es importante, que hagan lo que puedan con el dinero que tienen, pero todo cuesta, todo cuesta y no cuestan centavos, cuestan millones de dólares. La van a llevar a la legislatura, la citó Connie Varela. Yo espero que sea para hacerle preguntas puntuales y para ayudar a la Comisión Estatal de Elecciones, porque el triunfo de la Comisión Estatal de Elecciones es el triunfo de nosotros, de todos. No queremos contar con los dedos, queremos que los resultados salgan rápidos y que sean eficientes. La luz se va a ir. La noticia es que no tenemos suficiente generación y que el peligro mayor es una tormenta el día de las elecciones, porque han pronosticado la más activa temporada de huracanes en este siglo. Así que, están a tiempo, hagan lo que tiene que hacer la Junta, sáquese el cangrejo que tiene en el bolsillo, Mujica, sáquese ese cangrejo y sea generoso, porque ¿cuánto vale la democracia? No tiene precio, es mi opinión. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escucharme. ¿Y ese cangrejo no lo tiene la Junta? Porque hay bastante que pagan. Carmen, diste que esclavo con el tema de las máquinas. Yo creo que hubiese sido mejor un contrato donde no estuvieran sustituyendo la tecnología, como lo hacen las oficinas con las fotocopiadoras. Tenían, me compraron modems, hicieron, no puede ser injusto y criticar y criticar, compraron modems y la actualizaron. Compraron baterías. Pero dar la sensación de que todo está por el libro, no porque pueden fallar y las condiciones del tiempo lo afectaron, afectaron todo y me preocupa porque noviembre es un mes bien peligroso. Bueno, hemos llegado al final de esta edición. Gracias a Jonathan, Lebrón, Ayala y a Carmen Jovet. Los esperamos mañana jueves en otra edición de Directo y Sin Filtro. Buenas tardes. Gracias.